Hola, en este nuevo capítulo vamos a ver las aplicaciones de escritorio las cuales, vamos a ver un poco lo que LibreOffice que en su momento fue el foro, es el foro de OpenOffice cuando Oracle compró a Sun Microsystems y Sun Microsystems desarrollaba OpenOffice entonces Oracle desechó, entre comillas desechó lo que fue OpenOffice entonces LibreOffice salió en defensa de la comunidad y se creó lo que hoy en día se conoce como LibreOffice así que para que es un tema histórico Sun Microsystems desapareció Sun Microsystems manejaba una versión de OpenOffice de Paco que llamaba StartOffice y Oracle pues quería solamente impulsar StartOffice y dejar OpenOffice a un lado así que pues por eso hubo la derivación de LibreOffice hoy en día OpenOffice a Oracle lo entregó, lo regaló por así decirlo lo regaló, entre comillas regalar a la Apache Foundation pues obviamente la Apache Foundation es una de las principales que maneja HTTP y otros tipos de herramientas Cloud así que realmente poco le han dado prioridad a lo que es OpenOffice pero bueno, no importa vamos a empezar a ver qué herramientas tenemos en LibreOffice tenemos por ejemplo, tenemos una hoja de cálculo que es súper sencilla realmente para nuestros requerimientos que tenemos como hacer tablas dinámicas, hacer gráficos, etcétera lo cumple a cabalidad, no hay límite realmente cumple con 1.048.376 filas y no sé cuántas columnas pero para nosotros realmente es una herramienta muy útil que en el momento no tenemos que ir a utilizar otras herramientas externas o otras herramientas de otras empresas así que por mi parte estamos completamente satisfechos con esta suite ofimática también encontramos la parte del procesador de texto que se llama LibreOffice Writer acá yo tengo escrito un libro que el cual es esto escrito completamente directamente sobre LibreOffice Writer, no tiene nada que envidiarle a los sistemas ofimáticos de otras empresas, yo considero que esas herramientas son más que suficientes para la gran mayoría de empresas, listo también tenemos lo que es Impress, que LibreOffice Impress que es una herramienta también con enfoque para hacer las presentaciones vamos a poder hacer nuestras presentaciones acá encontramos también otro como lo que se llama LibreOffice Draw que es una herramienta que nos permite hacer los diseños en cuanto a flujogramas, planos, etcétera también lo podemos hacer acá sin ningún tipo de problema aunque es un poco cargado, realmente es un poco pesado por la cantidad de maneras que se puedan llegar a procesar allí entonces a veces buscamos otras alternativas como lo que es día que día ya entra a hacer un diagramador también de flujos pero no solamente está limitado para flujos sino que también lo mismo que hace que LibreOffice Draw me va a poder permitir hacer diagramas de redes sin ningún tipo de problema todas esas distribuciones, todo ese tipo de software que te estoy mostrando son completamente gratuitos así que no tienes que preocuparte, listo que Firewalls, que pronto conmutadores, bueno otras hojas bueno aquí encontramos electrónico, bueno una cantidad de piezas que nos pueden servir realmente para hacer nuestros flujos, para hacer nuestros diseños bueno diseños no sino diagramas, mapas, etcétera entonces acá encontramos que pues tenemos una gran alternativa que se llama DIA vale, se puede descargar también directamente de la tienda de software o desde diainstaller.de si utilizado otro sistema operativo vas a poder encontrar allí también completamente gratis vamos a salir sin guardar ocasionalmente me preguntan Fran es que libró esto linux no tiene herramientas como skype y miren tenemos skype acá lo tenemos sin problema, tenemos telegram no hay problema tenemos anidex que son herramientas que pronto ya debes de conocer que son herramientas para, para que para, segundo abrimos acá configuración acá tenemos anidex, entonces tenemos también administrar de forma remota los escritores de las personas de las empresas, también tenemos una distribución o una versión de team viewer así que también tenemos ese tipo de aplicaciones encontramos también a firefox, que firefox que este momento está corriendo acá vale, entonces también tenemos a firefox, no tenemos problemas con ello tenemos a chrome, también una versión de google chrome pues para linux no hay problema acá en linux realmente se maneja una que llama chromium que es la versión open source de chrome pero también se puede instalar chrome si es nuestro deseo y tiene la misma funcionalidad, la única diferencia entre chrome y chrome es que chrome viene con el driver privativo y chrome no, chromium no viene y ese que tenemos acá se llama chromium vale, información sobre chromium vamos a ver, y sobre este se basa lo que es el sistema operativo de google que se llama chromium os o chrome os y chrome, el navegador como tal ¿no? entonces ahí tenemos también una gran alternativa, no estamos limitados realmente a eso cuando estamos trabajando o cuando hablamos de editor de imágenes encontramos uno que es la contraparte de photoshop que se llama GIMP también lo vas a poder utilizar, también es open source, no hay que pagar licencia por ello realmente hay muchos ejemplos, son unos ejemplos muy grandes que se realicen actividades con GIMP realmente, encontramos otros como Inkscape, que en esta ocasión no lo tengo instalado creo que también es un sistema open source de gráficos vectoriales también lo puedes descargar e instalar directamente en tu distribución aunque acá en Geniolinos no utilizamos esa metáfora de instalar, de descargar y después de instalar no, todo lo hacemos a través de una tienda de aplicaciones esto es una tienda de elementarios, algunas distribuciones tienen sus propias tiendas pero que eso es un sistema que nos permite a nosotros como usuarios finales tener todo bajo control de que se instala o de que no se instala y uno que otro paquete o otro software que no viene hasta en la tienda que no se ha incluido dentro de la tienda, como Skype, como TeamViewer, como Inks no están directamente desde la tienda, pero están a la página descargándolo, instalándolo que es doble clic realmente, se realiza pues el resto de programas se instalan directamente desde la tienda te vas a dar cuenta que realmente eso es un sistema que viene desde los 90 así que no es para nosotros los usuarios de Geniolinos, no es nada nuevo el tema de las tiendas de aplicaciones, así que para nosotros ya es algo realmente viejo ah, se me olvidó mostrarte que efectivamente Inkscape, que es un diagramador vectorial vamos a poderlo encontrar acá mira, acá lo encontramos ah, ya lo tenía instalado, así que vamos a abrirlo con un momentico vamos a darnos cuenta, mira, si hay muchas aplicaciones, realmente no es mi enfoque el diseño gráfico pero hay muchas aplicaciones de pago que están en el mercado tal que pues, Inkscape la hace una competencia cara a cara ya lo tengo instalado, yo puedo instalar la que yo quiera listo, bueno hay otro que llama Krita, ese no lo tengo instalado que es para ya personas profesionales que les gusta dibujar entonces tienen su tabla, la conectan al portátil y empiezan a dibujar aunque encontramos algunos muy buenos dibujos, animes, etc. entonces encontramos también un programa para ello hay mucho, realmente hay mucho programa como tal bueno, ya les hablé también de GIMP, de Firefox bueno, me falta hablar de Audacity que es más que todo enfocado para edición de audio realmente este curso está siendo editado con Audacity el audio está siendo editado con Audacity así que una gran ventaja para nosotros no tenemos que pagar licenciamiento pero obviamente se recomienda que pues las personas que saquen provecho comercial de las soluciones open source den una pequeña donación anual mensual de un dólar, dos dólares, diez dólares, lo que quieran pero apoyen la comunidad que pues realmente hay una gran un gran esfuerzo en ello también encontramos lo que es un cliente de correo electrónico que hay muchos en Genuilino realmente en Genuilino hay muchos pero el más difundido es Thunderville que lo encontramos acá yo tengo diferentes cuentas sincronizadas acá tengo de Oulu, tengo de Gmail, tengo de Soho, tengo de Yahoo tengo una cantidad de cuentas acá configuradas sincronizadas con nuestro calendario así que te vas a poder dar cuenta que realmente podemos manejar conexiones obviamente estandarizadas acá no podemos hacer una conexión con un OWA pues porque OWA no es un protocolo estandarizado podemos hacer conexiones con protocolos estandarizados a nivel internacional como por ejemplo POP3, SMTP e IMAP vale así que no hay problema OWA lamentablemente no es un protocolo estandarizado así que es muy poco probable que nos conectemos con un servidor OWA aunque yo he visto hay unas triquiñuelas que algunos usuarios le hacen pues para hacer la conexión con OWA pero realmente ese tipo de servidor Microsoft también lo está desechando por lo mismo porque no es un estándar entonces también lo está desechando como sistema de correo electrónico, ¿no? bueno, ¿qué más encontramos? ¿qué más aplicaciones de escritorio encontramos? la única aplicación de escritorio que nosotros en este preciso momento no podemos decir que chévere que la tuviéramos realmente por mi parte que chévere que lo tuviéramos se llama Microsoft Office vale, bueno, pero bueno, vamos a dejar eso en parte acá tenemos la herramienta que yo utilizo pues para grabar la pantalla que se llama OBS Studio, es una de las más sencillas y completas hay otras mucho más simples, mucho más sencillas como Kazan, como Record My Desktop, etcétera que también la podemos utilizar pero acá mira que encontramos una herramienta para grabar mi pantalla que se llama OBS Studio y también puedo hacer un streaming por Twitch, por YouTube por bueno, una gran cantidad de plataformas como tal, ¿no? entonces ahí encontramos las grandes o algunas aplicaciones vamos a seguir viendo algunas aplicaciones pues obviamente como te decía pues el alcance del curso no va pues para hablar a profundidad de ellas pero lo importante es que las conozcas y que puedes llegar a hacer con ellas yo grabo en ese momento con esta aplicación ¿listo? bueno, vamos a seguir viendo que otras aplicaciones tenemos nosotros a nivel de aplicaciones para nosotros los administradores tenemos Falsila también la vamos a poder utilizar tenemos a VirtualBots, también la vamos a poder utilizar tenemos a Bingware, también la vamos a poder utilizar Bingware dentro de nuestra distribución en Windows aunque normalmente yo siempre utilizo VirtualBots para hacer mis pruebas y todo eso aunque ya poco lo utilizo porque lo utilizo más que todo en la nube acá son como pruebas locales el resto utilizo máquinas virtuales en la nube pero, mira, acá tenemos VirtualBots sin ningún tipo de problema ¿cierto? excelente, me funciona el Bingware también me funciona hay otros como Kbem hay otros, bueno, hay una gran cantidad una gran cantidad de herramientas de virtualización para hacer nuestras pruebas que vamos a poder utilizar en GinoLino sin ningún límite esa es una gran desventaja Frank, como administro los servidores remotos mira, acá encontramos otra, una herramienta que se llama Remina hay otras herramientas, esta es mi preferida para administrar servicios como Windows realmente acá más que todo conecto Windows porque el resto son SSH y ahí utilizo la consola realmente yo soy mío aficionado a la consola así que eso es el gusto de cada quien pero hay unas personas que crean las conexiones por acá y doble clic y se conectan automáticamente y ya normalmente yo utilizo la consola directamente por facilidad realmente mía más no porque no se sepa utilizar una herramienta solamente que ya estoy acostumbrado a la consola ¿no? que otra aplicación encontramos así encontramos también vamos a ver un segundo que lo estoy abriendo acá bueno, estas son principalmente las que yo utilizo en mi día a día tenemos calculadora tenemos de todo o sea, lo único que por mi parte para Narbeza Navia Flores y su Jig no tienen y digan me siento limitado realmente no me siento, no nos sentimos limitados es la ofimática llamada Microsoft Office no realmente es lo único que nos limita entre comillas pero el resto lo cumplimos a cabalidad tenemos una gran cantidad de software o alternativas ¿vale? la comunidad de nuestro grupo de Telegram tú puedes ingresar a nuestro grupo de Telegram que ya lo puedes ver en los enlaces al principio del curso en los recursos vas a poder ver que tenemos un canal un grupo en Telegram donde vas a preguntar ven que aplicación me sirve para esto que aplicación me sirve para aquello etcétera y vamos a poderte acompañar o ayudar en esa elección obviamente te recomendamos que primero busques en Google hagas una pequeña búsqueda y saques tus tus primeras aplicaciones realmente ah mira es que tengo esa aplicación tengo WPS Office y Libre Office y no sé cuál utilizar en mi empresa entonces ahí te vamos a apoyar en ese tipo de cosas ¿vale? bueno en el siguiente video vamos a enfocar lo que es a nivel de servidores que son este tipo de herramientas lo que es Nets Cloud, OnCloud, Apache HTTP, NGINES etcétera ¿vale? son sistemas o son herramientas o vamos a hablar temas a nivel de introducción ¿ok? ten en cuenta que eso es un curso introductorio así que bueno no es más nos vemos en el siguiente video ¿vale? ¿vale?